Hola, ¿cómo están compañeros coleccionistas? Aquí otro video en el canal. Esta vez haré algo diferente, un custom del Rayo de Jalisco Jr. Comenzaré pintando de negro esta figura que me costó algunos centavos en el tianguis. Previamente removí algo de su pintura original con un poco de acetona. El Rayo de Jalisco Jr. es un gran personaje ya que el diseño de su indumentaria es a la vez muy vistoso y sencillo de imitar. Lo anterior lo digo únicamente en el sentido de este video. Lo chido de esta pieza es que se pueden armar y desarmar sus mitades. Lo anterior ayuda demasiado a la hora de pintar. Para hacerlo utilicé tanto pintura vinílica, negra y blanca. Ambas me costaron $7 y también utilicé un par de pinceles. Uno más grueso y otro más fino para los detalles de la máscara. Cada pincel me costó $2, así que hacer este custom no fue caro. Para limpiar los pinceles lo único que hice fue copiar la técnica de Bob Ross, desumergirlos en agua y pegarles de un lado al otro para quitar el excedente de pintura entre las hebras. Claro que yo no diré cosas como, no, no nos equivocamos, solo hay accidentes felices. No, no, yo no voy a decir esas puterías. Pero bueno, en fin. Primero pinté los rayos en las piernas del luchador. Les voy a ser honesto, no me salieron muy chidos, aunque cumplen su función o la idea general del personaje. Ya dentro de los detalles de la máscara creo que estos me salieron muy bien, salvo alrededor de los ojos, pero es mi segundo custom y espero mejorar y hacer más personajes. Así es como quedó la figura al final. Eso ha sido todo coleccionistas, los invito a ver más de mis figuras en Instagram. Pueden encontrarme como Toño Coleccionista. Hasta la próxima.